La vida y obra del héroe nacional José Martí es de obligada consulta por los combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y en especial en sus instituciones docentes. Donde ha sido más sistemático y al mismo tiempo profundo, el trabajo del Programa Nacional de Estudio y Promoción del Ideario Martiano ha sido del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, no podía ser de otra manera. A nombre de las Fuerzas Armadas Revolucionarias recibió el sello conmemorativo el General de Brigada José Sánchez Fabré, jefe de la Dirección de Instituciones Docentes de las FARC. Fue entregada también la medalla 25 aniversario de la oficina del Programa Martiano a Marina Castellanos, representante del MINFAR en ese programa, y un reconocimiento especial a la Cátedra Martiana del Instituto Técnico Militar José Martí, considerada de referencia en Cuba en la divulgación del pensamiento político y humanista del héroe nacional. El rescatar esa prédica del siglo XIX, utilizarla como herramienta, saberla aplicar para explicar los fenómenos y procesos. Tiene plena vigencia la alerta martiana cuando expresó la necesidad de impedir a tiempo, con la independencia de Cuba, que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza sobre nuestras tierras de América. Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo.